Pepito, le dijiste fea a tu hermana y ahora está llorando. Ve ahora mismo y dile que lo sientes mucho. Vale, mamá. Hermana, siento mucho que seas tan fea. Mamá, ¿cuál es mi fecha de nacimiento? Pues, el 8 de abril. ¡Qué casualidad! ¡El mismo día que mi cumpleaños! Profesora, ¿una rata y un perro pueden tener hijos? No, Pepito, eso es imposible. ¿Seguro? Porque mi madre me ha dicho que la rata de mi padre tuvo un hijo con la perra de enfrente. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me picó una serpiente! ¿Cobra? No, mamá. ¡Me picó gratis! A ver, Pepito, ¿cómo se dice puerta en inglés? Muy fácil, profesora. Se dice door. Bien, Pepito. ¿Y el que las vende? Pues, vende door. Papá, ¿cuántas anclas tiene un barco? Once. ¿Once? ¿Por qué? Porque siempre dicen, ¡eleven anclas! Eres un crack, papá. Amor, ya pronto vamos a cumplir 20 años de casados. ¿A dónde me llevarás? Pues, a Japón, querida. ¿En serio? ¡Qué bien! ¿Y cuándo cumplamos 30? Pues, vuelvo a buscarte. ¿Sabes? A mí antes me perseguían todas las mujeres. ¿Y por qué ya no? Pues, porque ya no robo bolsos. Pepito, ¿cómo mató David a Goliath? Pues, con una moto, profesora. ¿Cómo que con una moto? Quieras decir una onda, ¿no? ¡Ah! Entonces usted quería saber la marca.